¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas, mamá? ¿Están cansados? Sí, hay algunas chicas que están cansadas. Sí, aquí las vemos. No, no están cansadas. ¡Arriba! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cuál? ¿El tipo del entero? ¡Que se mueva Mario K! ¡Que se mueva! ¡En los timales se mueve Mario K! ¡Arriba! 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 Este éxito de Grupo Alegría... que se llama... espero que lo canten todos, ¿ok? Este éxito de Grupo Alegría se llama ¡Qué dolor! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¿Qué pasó? Porque somos los ramos de ritmos Tu corazón es el que dice ¡Alegría! 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 ¡Se la sabe! ¡Vamos, señor de los! ¡Como dice! ¡Como dice! ¿Me encontré alguna vez? ¡Hey! Nunca os queré ver Pero tú Mas supiste conservar Ni fingir tus palabras Pero tú no supiste conservar Ni fingir tus palabras Me perdonaste alguna vez ¿Cómo hice? ¡Otra vez! ¡Pero tú no supiste conservar Ni fingir tus palabras Pero tú no supiste conservar Ni fingir tus palabras Que dolor es en mí Y vete en brazos por favor Que dolor eres tú Mataste el cariño de mi dulce amor Mataste el cariño de mi dulce amor ¡Arriba las palmas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba las palmas! ¡Todo el mundo, ¿qué pasó? ¡Arriba, arriba! ¡Viva la cintura a las chicas!